El concurso es un concurso nacional que se festeja todos los años, hace 10 años que se festeja en la ciudad de La Plata, en la catedral, y van chicos de todas las provincias a participar en el concurso. ¿Cómo llegaste vos? ¿Cómo llegaste a ser invitado? ¿Por qué estuviste ahí? Por mi maestro Antonio Formaro, que le pareció bueno que vaya a un concurso. ¿Cuántos participantes había además de vos? Eran distintas etapas, en un sorteo, pero no te podría decir cuántos son exactamente. ¿Y fue en la misma catedral? Sí. Con todo lo que eso significa, aparte de la acústica. Yo he estado ahí en la catedral y el sonido es distinto a si por ahí estás en otro lugar, en una sala de concierto, en un teatro. ¿Qué nos podés contar de eso? Igual no fue en la catedral, sino que fue en una sala aparte, dentro de la misma catedral. Pero sí, había un piano de cola, todo. ¿Y qué pieza tocaste o qué piezas tocaste? La Fantasía número 4 de Chopin, Fantasía Impromptu, Opus 66. El Impromptu Opus 90 número 2 de Schubert. La Polonesa Opus 40 número 1 de Chopin, la Militar. Y tres obras cortas de Alberto Williams. Obviamente ibas leyendo, ¿no? O de memoria. Todo de memoria se da en el concurso. Bien. ¿Cómo fue el momento en que anunciaron que eras el ganador? Muy bueno, mucha alegría porque uno va sin muchas expectativas ahí y bueno, es como... O sea que sin muchas expectativas no pensaste que podías llegar a ser el ganador. Podría ser, pero no sé, hay tanta competencia que es como que... ¿Y por qué crees que ganaste vos, sinceramente? Más que nada por las enseñanzas de mis profesores. Bueno, o sea que es un premio compartido con él, por llamarlo de alguna forma. Claro, sí. ¿Nos podemos hablar un poquito de vos? Tenés 14 años. ¿Cuánto hace que comenzaste a tocar el piano? Este mes se cumple en tres años. Ah, no hace tanto. ¿Y cómo descubriste que te gustaba tocar el piano? Es media, porque un día estaba el piano ahí, porque la que tocaba el piano era mi hermana antes. Después fue a estudiar a Capital y dejó el piano y quedó. Entonces yo un día lo agarré, empecé a tocar, así las teclas. Y estaba mi abuela y me dice, si aprendés a tocar a la Elisa, viste, que es muy conocida, te doy 500 pesos, me dice. Entonces agarré la compu del gobierno, porque era chiquitita, entonces la puse arriba del piano con un tutorial, porque no sabía las notas, la música, nada. Entonces, y lo fui siguiendo y como en 20 días ya la sabía. ¿Y te dio los 500 pesos? ¿Te acuerdan que los gastaste? No, ahora no me acuerdo. ¿A partir de ahí te siguió desafiando tu abuela o vio que tenía ella todas las de perder? No, no, a partir de ahí no. A partir de ahí llevamos a un profesor, Germando Álvarez, de acá de Junín. Y bueno, arranqué con él. ¿Y ya en la primera clase, Armando, qué te dijo? ¿Que tenías condiciones? ¿Se dio cuenta de que eras bueno para el piano? Sí. ¿Y te alentaba tu familia? Contanos un poco de cómo cayó, que en tu familia, si bien no sería nada extraño, porque ya tu hermana tocaba el piano, si te alentaron en la decisión y cómo te fueron acompañando en todo este tiempo. Muy bien, me fueron acompañando. Me están llevando a Capital prácticamente todas las semanas para que pueda estudiar. Y bueno, mucho apoyo siempre. Tenés pensado seguir la carrera de pianista, me imagino. Y bueno, ahora estás dando los primeros pasos. ¿Es mucho todavía lo que te queda por delante? Sí, falta... Sí, queda mucho camino por delante todavía. Bueno, Lautaro, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar la nota? ¿Saludar a alguien? ¿Hacer un agradecimiento? Bueno, le voy a mandar un saludo a Alicia Peña. ¿Quién sería Alicia Peña? Ella fue mi profesora unos meses hasta que me pasaron a Capital. Es de Junín, de acá. Ah, bien, bien. Bueno, ¿a quién más querés saludar a alguien más? A Lisandra Rodríguez, que es una concertista cubana que no está ahora en Junín, pero igualmente. No, 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 no. No, 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 no.